Voy a hacer una alegoría tratando de meterme, comerme estos dos alfajores en 15 segundos. Esto mismo hacen muchos cuando invierten en la bolsa. El ejercicio que hice recién era para demostrar que si a nosotros nos gana la ansiedad, seguramente no vamos a ningún lado. Esos dos alfajores era imposible comerlos en tan poco tiempo y también me van a caer mal. Lo mismo si acelero el auto y lo pongo a 200 kilómetros por hora. Seguramente que alguna vez puedo llegar más rápido, pero también puedo tener un accidente. Lo mismo pasa con los mercados. Lo que hay que manejar en los mercados es la variable tiempo. Lo que hay que tener en cuenta es que si uno no tiene tiempo, no puede invertir. O tiene que invertir en instrumentos de corto plazo. Si vos vas y compras acciones, tenés que entender que esa plata no es la de las próximas vacaciones. Es la plata que no vas a tocar por un lapso más largo. Porque si no te puede agarrar un ciclo bajista como el que estamos viendo y vas a perder plata. Claramente todas las recomendaciones que hacemos en este canal no son para que te hagas millonario de la noche a la mañana. Porque acá no mentimos, no vendemos humo. Si alguien se hizo millonario de la noche a la mañana en la bolsa, no es porque sabía. Es porque tuvo suerte. Hoy no estoy haciendo este video para vender humo y decirte que dentro de dos meses la bolsa va a haber recuperado todo lo perdido en los últimos tres meses. Si no simplemente para decirte que en el tiempo, en el largo, siempre gana la bolsa. La diferencia es que acá se ve de manera transparente, minuto a minuto, segundo a segundo, cuánto uno tiene. En otro tipo de inversiones, todos fantasean con lo que tienen. Lamentablemente con esta devaluación perdieron muchos en todo tipo de negocios. En la bolsa se vio reflejado porque se ve más fácil. Pero te aseguro que este es el negocio que te va a dar tu jubilación. En este mercado, uno lo que ve es el precio constantemente porque hay liquidez. El otro día veía que hay gente que está negociando los inmuebles en dólares, pero otro tipo de cambio. Acá esas cosas no pasan. Acá la verdad es segundo a segundo. Por eso lo único que te digo es, sé paciente. Van acá, que el tiempo te va a dar alegrías.